No quita mérito a los buenos partidos que ha hecho y esto como decía Don Jorge empezando el comentario no está muerto quien lucha y creo que Ticolor tiene armas, ya preparan a Pacheco para de alguna otra forma ¿Usted cree que sabe el chico López? Yo me inclino por López, Don Jorge y Matías Pacheco De López esperábamos que hiciera la misma pega que Peñalillo Esa era mi esperanza, pero se ha visto muy marcado y no ha sido la brelata que Ticolor necesita para llegar al gol Perfecto, esa es mi idea, esa es mi idea creo que el hombre que más me ha costado siempre se adelantó Y lo que también fíjate que lo que ha estado muy molesto, lo que tiene molesto que es el medio, el Chico Reyes El Chico Reyes tampoco lo han dejado movilizarse como a él le gusta, porque siempre tiene marcas Tiene dos marcas el Principito Reyes, Don Jorge Claro, entonces lo van, lo van, lo van, lo van a ir tanto un poquito y no ha podido ser el malo que nos hubiera acostumbrado Yo creo que Don Jorge García López no está recuperado 100% Si, es el que físicamente es el problema que queda Pero no podemos darme el ritmo de tener un jugador justo en el medio tiempo Y que ahora se les tiene y siga la un mes, o López en más, si podemos estar acá por todo Correcto, yo creo que Pacho, por, debiera ir por López, pero tiene que ajustar en el medio Tiene que ajustar en el medio nuestro DT, para que así se logre juntar Reyes con Denzel Y poder, de alguna manera, generar pasos a Leito, que hoy día sí, Leito hoy día lo estamos viendo Se recuperó, creo que la mente está trabajando de mejor a Leito Y se está metiendo en el medio de los centrales y está produciendo lo que nosotros creemos que es peligro Por último, que nos tenga preocupados Para complementar, queremos contarle a nuestro oyente que la banca de Talagante la compone Fabián Gumbán con el número 23 Matías Quintana con el número 5 Manuel Osorio con el número 20 Carlos Retamal con el número 3 Jorge Moreno con el número 7 José Salazar con el número 21 Y José Cargallo con el número 22 Y además, en la Sierra, Sierra la banca de Talagante Dylan Fuentes con el número 8 Para el equipo del truqueador, la banca se compone con Alan Barríos con el número 12 Diego Delgara con el 18 Marco Piña con el 19 Y con el número 17 Matías, perdón, con el número me parece 14 17 Matías Pacheco Sebastián López Bueno, Manzor con el número 15 Nos surge, están los números campeados Porque nosotros nos dieron el 17 Que iba Matías Pacheco Sí, correcto Vamos a ir corrigiendo de ahí Yo me da para el tiempo Claro, para... ¿Por qué no puedo seguir a la presión ahora? Con el 11 Matías Pacheco Bueno, porque no, porque no, porque no hay tiempo Que para que nosotros podamos Con la presión de la vida Don Jorge, una anécdota que ocurrió acá En la banca del Provincial Talagante Una celebración excesiva de un ayudante del Provincial Hizo que el turno tomara cartas en el asunto Se pusieron muy efusivos, demasiado efusivos los dirigentes, los directores técnicos del Provincial Excepto Nora, que fue el que calmó toda la situación Y se fue un momento bastante crítico aquí En el que se le pidió que saliera para afuera del ayudante Que en realidad es como un tercer o cuarto ayudante del casi el aguatero Del Provincial y lo hicieron salir Porque hizo una celebración demasiado excesiva Con respecto al 3 por 1 ¿Qué pasó en la banca del Provincial cuando la gente estaba escuchando algo? No, Don Jorge, solo reconvención Una más y te va el hijo del juez central del partido ¿Al DT? Al DT, César Fuentes Ah, ya, porque nosotros acá no vimos Vimos nomás que lo echaba, algo de chava Pero nos lo vimos y no lo echaba o no No, fue categórico Una más y te vamos para afuera Ya, correcto Hay que decir que la gente nos está escuchando desde todas las partes También desde Santiago Me piden que mande saludos a Carolina Que mande saludos a Fabián Niño A Pablo Martínez A toda la audiencia que nos escucha en Radio Fantasía Yo he expandido la voz Así que nos están escuchando por varios lados No tan solo en Paine Se nos escucha a través de todo Santiago Y a través de todo Chile Y también estuve viendo los comentarios en Facebook Y nos escuchan incluso desde Norteamérica Así que estamos a un nivel internacional JJ Dígame, Don Raúl Bueno, ya tenemos confirmado Pacheco Nos equivocamos todas Pacheco va a reemplazar a Álvarez A Nicolás Álvarez Ese sería el cambio que estaría ya en proceso para el segundo tiempo Me parece que es un cambio adecuado Pues como lo comentaba usted, Don Jorge En el partido Nicolás Álvarez estuvo bajito Poco por el sector derecho Poca profundidad No llegó bien Entonces era un cambio obvio Está abierto el partido JJ Don Jorge Raúl Lulo Díaz Está abierto el partido Claro que sí Y se espera que no se lo confirme el 3 a 3 Sino que se sume al 4 a 3 Como decía, todo pasa por Peñalillo Si son capaces de tomar a Peñalillo La clave del éxito está por ahí Para tomar al número 7 y a la ganta JJ Y no va a perder la atención en las pelotas paradas Dos jugadas calcadas Segundo palo Tres hombres de tricolor Marcando a un fantasma Por ahí está el preparador del tiro Díganme, díganme Sí Ojo en la En el cornel En el tiro libre En la jugada En la jugada Los cuerpos van a tener Pacheco en todo el trabajo No sé si usted Ayerría se fijan bien Como toma el córnel Una jugada El tricolor No se meten No se meten hombre con hombre Sino ellos marcan en zona Y entran a peñal Al cabezazo Buscando el balón Así que Los de tricolor No saben a quién marcar Así que ahí hay que hacer Un ajuste rápido Porque ellos están En zona Claro, eso es una buena labor Que el chávez Más alto Desde los receptores Como esto Porque tiene que estar En la mejor posición Ubicando un poquito Para atrás Y correr hacia el centro Cuando vayan A la pelota O al lugar Porque él viene A los que es el saldo Los de ellos Se encabecean muy bien Van muy bien A los días Tienen buen tiempo ¿Cierto? Entonces nos pasa Para llevar A los defensores Prato A este 5 de yard Que todavía No lo podemos hallar O encontrar ¿Cierto? En su puesto Como debía hacerlo Esperemos que este Según tiempo Se ofende un poco Y acompañe más Al Staumann Así que yo ¿Qué me parece a usted? Le han deseado De menos a David Urzúa Sí En la sala David Urzúa Porque se complementa Bien con el capitano Pero yo creo Que Tricolor Por las bandas Donde hace daño Y las veces Que ha llegado Dos penales Porque este chico Barrios Se ha jugado por la banda Y ha sacado Y ha sacado el centro Yo creo que por ahí Va también lo de Tricolor Es toda la banda A lo mejor Lo que le falta A López Es más Pegado a la línea Porque esa es la labor De él Pero no Cuando la tesis Que ha querido Cuando la tesis Que lo ha podido hacer Se ha trabado Y eso hace Que él Baje su velocidad Y obviamente Que le diera Alcance Que le quiten el dolor Usted lo dijo Don Jorge Yo lo veo Que anda corriendo Como trabado Hay que tener cuidado Por la elección Chiquillo Si es que El todavía no está 100% Para poder hacer Fútbol Creo que se está Se está arriesgando ¿Cierto? A que se pueda Lesionar Y que podamos tener Mucho tiempo afuera Y eso es complicado ¿Por qué no el día No debía Si no? Creo que hoy día Debería haberse quedado Descansando ¿Qué le parece a usted? Sí, bueno Las decisiones técnicas Uno No conoce mucho La interna Pero Yo también comparto Que si no está Al 100% Debería Darse Hemos dicho muchas veces En diferentes comentarios Que el campeonato Es largo Amerita Amerita tomar Este tipo de precauciones O sea Si hoy día se gana No se pierde nada Si hoy día se pierde Tampoco No se pierde nada El campeonato No se pierden mucho Claro Bueno de perder Si pero Perdemos mucho No hoy Claro se lo pierden Pero Vienen tuviendo equipos Que van cruzando y cruzando Y nos guían a dos puntos Yo te puedo decir Que en la tabla de posiciones Por ejemplo Tenemos Y marca bien Y marca bien Le aprieta Y cuando no Cuando no Cuando no Le aprieta Y cuando no También golpea Un poco Y esto Y esto Hace que los restos Vayan cayendo Y vayan tomando un poco de miedo ¿Cierto? Pero ahora Tienen que salir a jugársela Esto fue 35 minutos Finales Creo que tiene que ser A toda máquina A toda máquina Si ya está entrando El local Siempre Tricolor Debuena un poquito más Pero Hay que Hay que tener Un poquito de fe En el equipo Que Que lo incentiva Al medio campo El DTE A que se muevan A que Luchen un poco más El balón Creo que es un equipo Menos duro Menos duro Que San Bernardo Ledo Pero que tiene Buen toque Buen toque de balón Y la cancha Como ustedes Se lo permite Así que Tricolor Creo que ahí Donde tiene que mejorar Dos cosas Primero Que no Metan el pase Para los Los punteros Y segundo Que nuestro Medio campo Se active En la creación Porque la defensa Creo que no han dado Tan 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 mal Pero si Creo que es la creación Perdón La diferencia está En que los Los delanteros De un alagante Son Son hombres Áviles Son hombres hábiles Y rápidos Don Jorge Sabe la gente De Tricolor Bien parece Ahí va el chico López El primero que sale Matías Va al turno Matías Pacheco Tiene que pasarle A la tarjeta Para que lo pueda Dejar ingresar Que no se vaya Allerante Que se lo va a mostrar A amarillo Nosotros Darby Vergara Piña Y el resto Del cuerpo técnico Don Jorge No hay nadie No hay nadie Por ahí Quiero conversar Como usted Ahí pasó ¿Nada? No en este momento Pasó un rato Don Jorge Están ahí Como un poco Pensativo Pero Creo que tienen Las armas Para dar vuelta El partido Ya estamos Por vivir El segundo tiempo Señoras y señores Gente de Radio Fantasía 106.3 Gente de La Voz de Paine 107.9 Amigos de 90 minutos De deportes En la cancha Los jugadores Ya están Desparramados Ya se van A sus posiciones Ya vemos A los jugadores Del Tricolor Y de Provincial Talagante Para el inicio De este segundo tiempo Segundo tiempo Que estará en marcha En breves segundos Recordamos Que a los 6 minutos Del primer tiempo Marcó Alejandro Straumann Para el equipo Del Tricolor A los 21 Romero Para Talagante A los 28 Para Talagante A los 37 Peñailillo Para Talagante A los 45 Straumann Los dos goles Del Tricolor Mediante Penal Ya está todo listo Ya está todo dispuesto Está listo Don Ricardo Cambio Very good Para los que nos están Escuchando en Estados Unidos Díganse el cambio Sale el número 17 El Nico Álvarez Y entra Matías Pacheco Con la once Además de mentalista Pedro Engel Es bilingüe Don Jorge Thank you Thank you Bueno Estamos Siempre en presencia Ahora de Matías Pacheco En el campo Que Matías Pacheco Tiene una comunidad Que se entiende Muy bien Cierto Por Leighton Y creo que Esa es la sociedad Que vamos a tener Que buscar ahora En este segundo tiempo Ya hay sonido Ya hay ambiente En fútbol Ya comienza El segundo tiempo En 90 minutos De reportes En la cancha Ya comienza El encuentro Provincial Talagante 3 y 2 Tricolor de Paine Atención que ya tiene Manuel Denzer Todo por el sector derecho Entró Matías Pacheco Se viene Matías Pacheco Por el sector derecho Aparece Bastien Quiroga Bastien Quiroga Que quería hacerle el caño Quería meter la pelota Para Bastien Pereira No puede No puede Bastien Pereira Y envía la pelota al córner Hay tiro de esquina Para el equipo Para el equipo Del tricolor de Paine Ya lo va a realizar Luis Leighton Va a ver un tiro de esquina Nuevo 2 Para el equipo Del tricolor Atención que se viene Atención que se viene Leighton Leighton en el centro El centro Quería pegarle Stroma No puede Aparece el principito Todo por el sector externo Se viene Ignacio Reyes Ignacio Reyes El centro Complementa Saca la pelota a Pereira Quiere insistir Atención que se viene el tricolor Con todo Este es Luis Leighton Está abierto Para el sector derecho Pasa Leighton Lo comete en falta Así Hay tiro libre Hay falta Hay tiro libre Para el equipo del tricolor Quien cometeó la falta Fue el número 4 Jan Paul Pinto Para Talagante Y va a ver Una especie de córner corto Recostado Para la derecha Para el tricolor Tiro libre Peligroso Don Jorge Prepara la garganta JJ La preparo desde ya Subió este doma Este doma No subió No subió Esta vez ¿Qué pasó? Si, si Lo tenemos allá Listo y dispuesto Para colestar el balón Don Jorge Póngaselo lento Atención por el sector derecho Se viene Quiroga Quiroga Atención ya Se puso el lento Don Jorge Quiroga Batea en el centro El centro Formó un arco iris En la cancha Se fue por el sector derecho No llegó nadie El cabezazo Con violenta la salida El número 2 Es Carpati Es Carpati El pase profundo No puede Es Carpati Llega la pelota Alejandro Álvarez Y va a ver un lateral Que ya va a reponer En área propia Sector izquierdo El equipo del tricolor Si, no tiene un nivel Que lo fuera aprovechado Porque lo tiró El segundo palo Claro que sí Estábamos y todos Estaban metidos En el medio del área Y la pelota Se fue la área Y nadie la pudo alcanzar Se viene Diego Núñez Diego Núñez El pase profundo Metía un manotazo Ahí a Pacheco La gente pedía falta El árbitro dice No, no No estoy para compras Y cayó Y cayó Matías Pacheco Muchachos ¿Qué les pareció a ustedes Ese manotazo? ¿Fue o no fue? Hay manotazo Sí, hay manotazo No lo ve el árbitro No lo ve clarito Por supuesto El asistente El primer asistente Estuvo en falsalidad Pero no lo cobra Hay amarilla Tenemos hasta ahora Tengo amarillas Para Barrios Alejandro Álvarez En tricolor Y para Garrido Gustavo En el equipo talagante Salida del tricolor Todo por Jaro Barrios Todo por el sector derecho Ciclovía derecha Quiere subirse La bicicleta y andar Atención que Barrios Se cae Le cobran falta Falta desde el fondo Tiro libre desde el fondo Que va a poner el tricolor La pelota la para Jaro Barrios La toca con Manuel Densel Manuel Densel y Jaro Barrios Todo por el sector derecho Quería meter la pelota de Romúñez Tiro Romúñez para talagante Atención que se viene El número 19 Cristian Romero Para el equipo de Provincial Talagante El pase profundo De Romero no funciona Quería pelear Matías Pacheco Matías Pacheco que pierde Pacheco que gana Definitivamente gana Un tiro libre Y hay un tiro libre Pelota abajo Pelota ras de césped Tiro libre Para el equipo del tricolor Si Talagante Entra también a defenderse Y a tener una fuerte ¿Cierto? Es un torno Buen control Con la gente del tricolor Pero el tricolor Tiene que armarse Tiene que hacer su fútbol Para poder llegar al empate Para poder llegar al empate Y el triunfo Hay un aroma de buen fútbol Hay un aroma De un segundo tiempo maravilloso Un sol espléndido Presencial De este 3 a 2 Del equipo provincial Talagante Por sobre el tricolor Se viene por el sector derecho El centro de panel Debe ser Era un buen centro Era un bonito centro Y Javier Flores Se queda con el balón Domina su propia ciudad De la furia Y ya quiere salir jugando Cuando ¿Qué pasa ya muchachos? Hay dos hombres caídos Me parece Me parece Que es Alejandro Álvarez Quien está caído Con Peñalillo ¿Qué pasó muchachos? ¿Qué pasó Ricardo? ¿Qué pasó Raúl? En la marca celosa Caen junto Fota J Pero con los fauna A favor del tricolor Ojo Y ahí lo han mostrado a mí Sí Bueno fauna Debe aportar a la milla Poca maría Para el equipo de Talagante Hay fauna Fauna Que ya va a realizar El equipo de tricolor Me parece que lo va a realizar Ignacio Ayari Número 13 Pase profundo Ayari la pelota Despeja el equipo de Talagante Salida por el sector izquierdo Se viene a pelear ese balón Diego Núñez No puede Diego Núñez Lo dotó ahí Bastián Quiroga El comete Falta Y la pelota va a salir En área propia En propio terreno rojo El equipo de Talagante Ya lo hace con Gustavo Gustavo Garrido Del pase profundo Quería vestirse de creador Pase profundo Que llega a las manos de Ulloa El portero Ulloa Que sale jugando Para el sector derecho Sale Alejandro Strauman Alejandro Strauman Y el pelotazo Largo, largo, largo Tan largo Que llega hacia el sector derecho Llega hacia el sector derecho Y complementa a Bastián Pereira No podía salir Pereira Sale Diego Núñez Diego Núñez Tiene para tocarle hacia el medio Pelea Diego Núñez Gana Diego Núñez Porteado Le queda el balón En aro central En torta mediana Quiere pegarle Núñez Le comete falta Ignacio Reyes Quien le comete a la falta Definitivamente Era Manuel Denzer Y va a reponer En área propia Justo en el área central En terreno propio El equipo de Talagante Si, lo que pasa es que El figurador Cuando tiene el balón Se demora muy poco En protegerlo El figurador Tiene que jugar más Con el balón Para poder Distraer un poco A los defensores De Talagante Y buscar el pase En sorpresa Para poder llegar Con algún peligro Al arco Del buen arquero Flores 13 horas 12 minutos Usted lo viva A través de Radio Fantasía 106.3 90 minutos De deportes En la cancha También a través De la de Papad 107.9 Un equipo humano Y técnico Con Jorge Vargas Ricardo Lazo Raúl Díaz Todo el equipo De Radio Fantasía Unidos Juntos para llevar Este partido Le falta Comete falta El tricololo Le comete falta Diego Núñez También un equipo humano Está resentido El capitán De Talagante Diego Núñez Número 15 Resentido Y hay una falta Entonces Todo recostado Por el sector izquierdo Hay falta Ya lo realiza Diego Núñez Diego Núñez Que devuelve la pelota A mí propio Con David Pereira Salida de Pereira Quiere tocar la pelota Hacia el centro Para Garrido Garrido que la devuelve La toca con Bastián Pereira Pereira La toca hacia atrás Para Flores Salida de Javier Este Javierito Flores Tira la pelota Larga, larga Todo hacia el sector derecho Forma un arcohíris En la cancha Y el pase profundo El pase profundo Va para Bastián Rubilar El pase profundo Llega muy bien Strauman Strauman abajo Se viene Diego Núñez Quiere subirse a la bicicleta Hey Carlos Llévame tu bicicleta Se viene Núñez Núñez El pase profundo Hacia el sector izquierdo Romero No sé si quiso tirar el centro No sé si quiso pegarle al arco Lo cierto y lo concreto Es que salió desviado Y desde el fondo Va a reponer Benjamín Ulloa Para el equipo del tricolor Un buen ataque Trabalante Que se desperdició ¿Cierto? Con ese pelotazo Que quiso mandar El jugador Cristian Romero Donde le salió Totalmente desviado Los bonitos del fútbol Nos tienen en 6 minutos Ganando Provincial Talagante Se está quedando Con la punta Del campeonato De la tercera edición B Ya estamos Ya estamos por radio fantasía Larga pelota Ulloa Ulloa por el sector izquierdo Quería pelearla ahí Diego Núñez No podía Diego Núñez Pelota larga La responde Talagante Insiste Manuel Denzel Bajenla muchachos La pelota está por los cielos La baja Talagante Atención que debería meter La pelota hacia el sector izquierdo Para Rubilar No puede Rubilar La pelota la gana Barrios Barrios envía la pelota Al lateral Para el equipo Del título de Paine Si Un puntifelor Que debe que Calmarse un poco Porque tal vez Es comenzar Este segundo tiempo Para buscar Cómo puede hacerle daño A Talagante Que siempre está bien parada Su defensa Barrios Barrios por el sector derecho Quiere meterse a la ciclovía Quiere meter la pelota A la ciudad La furia Giran 180 La quiere tocar hacia el medio Para el principito Ignacio Reyes No llega a destino Sigue Galvin Leiton A pelear ese balón No puede Romero quiere tocar la pelota Y abrirla hacia el sector derecho Para Peñaglillo Se quieren juntar los habilidosos Salida de Pacheco El pase profundo Iba de Ayer No pasó nada Estaba adelantado Matías Pacheco Te pillamos Pues compadre Saque desde el fondo El tiro libre El equipo de Provincial Talagante Era buena idea Era buena idea De buscar a Pacheco Cuando la defensa Venía saliendo La de Ayer Buscando un pase profundo Pero lamentablemente Pacheco no se dio cuenta De la línea Y venía totalmente Eso se espera En el fondo De tricolor de Paine Que tiene un pase profundo Y que genere daño Así es Va un lateral Un lateral Que ya va a reponer barrios En área propia En tres cuartos de cancha En su propia área El pase profundo Va para Matías Pacheco Lo comete en falta Matías Pacheco El infractor era Bastián Pereira Va a salir jugando Bastián Quiroga Para el equipo del tricolor Definitivamente La pelota le queda a Barrios Barrios toca hacia el lado Para Manuel Denzer Se apura El equipo del tricolor Quiere buscar la punta Quiere buscar el empate Todo por el sector Derecho Barrios Barrios la toca a un Quiroga Quiroga espera La pasada de Barrios Quiroga quería hacer Rebotar el balón Lo hace rebotar Despeja Jean Paul Pinto Y envía la pelota A un lateral Para el equipo del tricolor Tiene que complicarse Tiene que jugar Más rápido Para poder producir Un poco más ¿Cómo está el técnico Don Raúl Del tricolor? Bueno Acá Justo En el vértice De De Su Reducto Muy preocupado Pero Gritando lo justo Y necesario Va saliendo De lateral Barrios Atención que se viene Barrios Quiere buscar el lateral O puede tirar un lateral Tan largo Que puede ser Un córner corto Lateral Lateral Largo Busca la pelota Atención que le va a quedar A Pacheco Pacheco Lo pillaron Estaba adelantado Y me parece que era concreto Y que era cierta La posición de adelanto Desde el fondo Va a jugar El portero Javier Javier Flores Entró bien Marías Pacheco JJ Entró mucho más metido Que Nicolás Álvarez No sé qué le parece a usted Pero Como tiene que entrar Digamos Prendido Y metido Y ya en el partido Diez minutos Diez minutos De este segundo tiempo Lo está ganando Por 3 a 2 Provincial Talagante Pelota larga De Flores La quería pinchar Y pimotear Núñez Núñez El paso profundo Rubinar Rubinar Por el sector izquierdo Para Romero Y despeja Toma la salida De emergencia Ignacio Ayer Y envía El córner Número 3 Para el equipo De Talagante La pelota va al córner Ya lo va a realizar Diego Núñez Atención que se vive En el córner Puede ser peligroso Y puede sumar El cuarto tanto Para el equipo De Talagante Demora la pelota Hace todo calmo Tranquilo La pelota La va a tener Diego Núñez Diego Núñez Va a buscar El centro No se apura Toma la calma Todos con calma Centro de Núñez Doble atacando Ote Lo hizo Wichipirich Toda la defensa Porque se pasó De derecha a izquierda Y nadie La tocó Definitivamente Hay un lateral Que ya la repone Alejandro Álvarez Para el equipo Del titular Lo repone Alejandro Álvarez La quiere tocar Con Manuel Densel Manuel Densel Rebostado por el sector izquierdo La toca Sebastián López Atención que se viene López ¿Cómo le parece El segundo tiempo Don Jorge? Si el segundo tiempo Parejo Donde los dos equipos Están haciendo fuerza Para llegar al gol Que de vista Un poquito mejor A tricolor En nuestros primeros minutos Claro que si Hay un lateral Un lateral Para Provincial Talagante El pase profundo Viene para Gustavo Se viene Garrido Atención Y la envía el lateral La envía el lateral Don Ignacio Reyes El principito Y va a sacar de lateral Bruno Scarpatti Scarpatti tiene el balón Manos arriba Que esto es un lateral Atención Se puede venir el lateral La quiere tocar ahí El equipo del Talagante Puede venir el centro Ignacio Torres Puede buscar el centro La guarda La espera Se apega al banderín La guarda La aguanta Le insiste Alejandro Álvarez También le insiste López Insiste Ignacio Torres En guardar ese balón La gana Alejandro Álvarez Tanto la gana Que la hace rebotar En el mismo Torres Y algo lateral En área propia Lo que dice